La información de carácter nacional y es que precisamente la red hospitalaria continúa en el ojo del huracán. Los pacientes del Hospital de Salamá Baja Verapaz se quejan por la falta de alimentos, medicamentos y también por mal atenciones. El Hospital Nacional de Salamá Baja Verapaz es otro de los centros asistenciales que enfrentan carencias, según expresaron pacientes que esperaban en bancas para consultar al médico. María Antonia Ramírez es una de las personas que acude a este centro asistencial. Tiene 52 años y solo pesa 50 libras, esto debido a una extraña enfermedad y a que no puede alimentarse adecuadamente porque no tiene dientes. Su hermana dice que pese a su condición no ha recibido la atención que necesita. Y nosotros hemos acudido a varios lugares pero se nos han cerrado las puertas. Mira, aquí en el hospital la refirieron del centro de salud para acá al Hospital de Salamá. Aquí le hicieron análisis y a la larga me dijeron que ella no tenía nada, que me la llevara a mi casa. Y simple y sencillamente me dijo que yo me llevara a mi hermana para mi casa y viéndola, solo de verla a ella, la gente sabe que ella está muy mala. Se solicitó una entrevista con la directora del hospital para obtener información sobre los niveles de abastecimiento y sobre las quejas de pacientes, pero trabajadores informaron que no se encontraba en su despacho y más bien se molestaron por la presencia de las cámaras en el lugar. Las personas piden al Ministerio de Salud tomar cartas en el asunto para evitar muertes y negligencias. Telediario Información Actual.